¡Fugadas de la semana número 50! ¡Fugadas de la semana número 50! ¡50 jugadas de la semana cumplimos el número 50 este año, señores y señores! ¡Gracias, muchas gracias a Cialf! Porque me hizo indumentaria deportiva, me hizo Cialf, que es quien nos regaló este año esta hermosa, hermosa indumentaria. Sí, hermosísima. Para todos los que ganaron hasta este momento y para los que seguirán ganando este año. Y si vos no tenés tu indumentaria, tenés que mandar tu video y participar acá conmigo en los jugados de la semana. Así que dejemos de hablar y arranquemos con este número 50 que está imperdible. Bueno, bueno, señores y señores, vamos a arrancar el episodio número 50 con esta gran jugada de Bruno Duarte en 2006 de Parque Patricio. Sí, y ve la cobranza de Faust, quedó en la barrera que se acercó, pero él no hizo problema. Agarró la pelota, amagó a dos, mira, para un lado, para el otro y tocó contra el paladaguero. El número 2 es Gael Weinberg, 2008 de Atlanta, con este golazo, domina, hace el giro y mira dónde la mete, allá contra el ángulo. Un golazo para Gael. El número 3 es Philippe Bittier. Sí, el 2009 de Giracio Chacabuco. Y una jugada muy al estilo FIFI. Ah, mira, recibe la pelota, toca para el compañero y corre a recibir el famoso toque me voy. Mira, 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 y anota. Muy bien, muy bien, Philippe. El número 4, Mauro Santa María Nueva. María Nueva, perdón. 2009 de Argentina de Batalleros. Cuando vos pensás que es una finalización, no. Mira, es el salto del gato. Como un gato, ay, ataja. Este zapatazo que tenía destino cierto, pero él estaba ahí. Y para cerrar la primera etapa es Benicio Avión con este golazo. Recibe la pelota de primera para tocar y anotar. Bueno, esas fueron las cinco primeras jugadas. La primera tanda, ya la habitual. Para quien está en Facebook, voy a abrir el botocito y votar en la lista. ¿Dale? Pero lo que todos esperan siempre es conocer el gran ganador. ¿Quién habrá sido el gran ganador del episodio 49? Sabremos ahora. En pantalla. Simón Vital, categoría 2010 de tu primera junta. ¡Felicitaciones! Muchísimas felicitaciones. Fuiste el campeón. Poné en contacto acá con el brazuca, con la gente del brazuca. Y vamos a venir a buscar tú y tú, ventaria y lucir, hermosa en los entrenamientos. ¿Dale? Así que sigamos. Vamos a seguir, 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 seguir. Porque hay cinco jugadas más. Y después les explico cómo votar. Y dando continuidad acá en las jugadas, el número seis es Gregorio Martín de Ferro. Sí, la categoría 2010. Gregorio que recibe. Tiene ahí Serrano el defensor. Hace una maga de cuerpo. Pasa en el medio de dos defensores y ya no. El número siete, Felipe de la Marquesina. 2010 de primera junta. Que también lo recibe. Recibe la pelota adelante. Pasa por la defensa y toque la salida. Se fue toda la defensa. Se fue arquero. Se fue todo. Para anotar para primera junta. Y después el número ocho es Tiziano Lujo. Y nada mejor. Mirá. ¡Mira el lujo! ¡Mira el lujo de Tiziano! Mirá otra vez. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Es el primer lujito que recibimos acá. Y estrenan Tiziano 2010 de Martín Quierro. Y el número nueve. Matías Elber. 2012 de Juventud de Liniers. Con este golazo. Con brazo y córner. Taba ya Matías. Recibe. Toca por encima de defensa. Dier. Quiere. Mirá donde la mete. Y para cerrar. Bruno Rivero. Este 2012 de 2 de abril. Con una cobranza de falta. Desde muy lejos. Toca el chapa. Y mira donde va la pelotita. Mira la curva que hace. Que golazo para cerrar. Bueno. Eso fue la segunda tanda. Ahí Facebook. Nuevamente. Puedes abrir y votar. Pero. La votación ahora. Está abierta. Votación abierta. Ahí abajo. En los comentarios. Hashtag. El número del video. Vota. Y obviamente. Ya estará. Todo preparado. Para lucir. Todo hermoso. Y vos. Ya podés seguir. Toda la votación. Dale. Vota ahí abajo. En los comentarios. Hashtag. El número del video. No valen votos duplicados. Dale. Por favor. No dupliquen su voto. Comparte el video. Para que más gente. Pueda. Alcanzar la palabra. Y después. Más gente. Pueda participar. Y podemos llegar a muchas y muchas gentes. Y distribuir muchos y muchos premios. Más. Dale. Y. Y como seguimos. Seguimos. Te tengo que contar. Si vos. Amigo. Que estás mirando. Quieres participar acá. En el juego de la semana. Es muy simple. Enviarme tu video. Para. Webmaster. Arrobafefe.com Puntuar. O entonces. Para el numerito. Que aparece en pantalla. Pidí a mamá. El papá. El abuelo. La abuela. El que sea. Dale. Pidí a un adulto. Que seguramente. Va a poder saber. Si vos sos un chiquilín. Y si ya sos. Un poquito más grande. Mi amigo. Yo sé. Que voy a manejar la internet. Pasar el celular. A tu papá. Y decirle. Papá. Filma mi gol. Filma mi jugada. Mirá lo que voy a hacer. Mirá este amaje. Filmá mi atajada. Y mandá el brazuca. Dale. Bueno. Amigos. Amigas. Señor y señores. Los veo el viernes. Un beso enorme. Chau. 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 Chau.